de la revista Vanity Fair. Llegó el momento de ver la esperada transformación del presentador Javier Seriani, quien para rendirle tributo a Bruce Jenner, ahora Kathleen Jenner, se transformó y trató de recrear la portada de la revista Vanity Fair que ha dado de que hablar en todo el planeta. Aquí está Quique, que lo documentó todo de principio de fe. Así es, Mari, cuatro horas estuvimos presentes para llevar a cabo toda esta transformación y lo que hay que tener aquí en cuenta es que Javier no tiene los rasgos operados como los tiene Bruce, o sea, tiene sus rasgos masculinos y ahí estaba el mayor desafío. Vamos a verlo. La publicación Huffington Post junto al fotógrafo Enrique Tubillo seleccionó al estilista de las estrellas Miguel Fernández. Sos un genio. Para transformar a Seriani en Kathleen Jenner. Es un segundo la foto, la foto es un clic, solamente es un segundo. Y ese segundo de todas las fotos que saques, esa es la foto. Una cara, un gesto, un estado emocional, una entrega ante la cámara, que vos digas, esa es la foto. Se consiguieron varios atuendos acorde a la ocasión, incluso un corset blanco idéntico al que usó Kaylin para su sesión de fotos. Y después de varias horas, el resultado fue impresionante. El conocido presentador de televisión le riñe homenaje a Kaylin Jenner, transformado en toda una dama. Un cariño muy grande a todas las mujeres, que difícil de ser mujer. Estoy realmente bien, bien complicado en la faja, en que todo esté perfecto, realmente ser mujer, chicas. En el caso de Javier, se utilizó una cinta adhesiva para crearle una cintura más esbelta. Le rellenaron el busto, ya que Kaylin se sometió a tratamientos para aumentar sus medidas. Pero creo que el resultado es lo que queríamos nosotros. Mira, si se llegaba a haber pintado el pelo o puesto una peluca, el resultado ha sido impresionante. Lograron capturar definitivamente la esencia de la foto. Ese segundo, ese segundo que estaba buscando tu biomar, y te cuento que el pobre Javier sufrió mucho porque con esa cinta, cuando se la despegaron, estaba que veía las estrellas. Toda esta galería de fotos van a salir en el Huffington Post, y todo esto, Mari, sirve como para educar a la gente, ¿no? Porque no había como mucha información, y recién ahora con todo esto que está sucediendo con Bruce, la gente como que se ha empezado a interiorizar del asunto, a informarse, y GLAD es una organización que está muy activa en estos momentos, la información la pueden ver en la pantalla, si necesitan saber algo, consultar, GLAD. Yo sé que este es un tema que tiene la gente polarizada, hay gente que está horrorizada con todo esto, hay gente que está, pues, aprovechando la oportunidad para educar a esta nueva generación sobre la importancia de tener empatía, compasión, y sobre todo tolerancia, así que yo creo que es bueno debatirlo, porque en el debate está el aprender y el abrir las vías de comunicación sobre este tema, que es una realidad. Y celebrar la elección de ser feliz, a la edad que sea. A la edad que sea, porque este hombre, ahora transformado en mujer, con 65 años, se lanzó de lleno porque lo que más le importaba era ser feliz, y no termina su vida diciendo que nunca logró lo que quería. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información. ¡Gracias! ¡Gracias!